Proyecto Integral de Participación Ecológica y Energética PIP Egnatom 2015 ¿Te has preguntado alguna vez cómo generar beneficios financieros sin alterar el bienestar de tu organización? En Egnatom te diremos cómo. Revisa tu consumo y posconsumo. Es clave. Si comienzas por reciclar, reutilizar y reducir, un feliz cambio podrás percibir. Ahora, revisa las cargas de consumo de energía. Evalúa tus acciones operacionales, uso de los recursos y tecnologías y el ahorro energético te sorprenderá. Y si para finalizar implementas energías renovables, serás un consumidor consciente, responsable y sostenible. Si quieres conocer más acerca de nuestro proyecto, cómo tener un ahorro energético haciendo un uso óptimo de los recursos e impulsar socialmente a tu organización o comunidad, Contáctanos. Anímate. Es hora de actuar.